Música Bueno, nosotros siempre, gracias a Dios, todos los años tenemos aquí nuestras ventas, ¿verdad? Que vendemos árboles, bombitas, vestidos de niño, acerrín, musgo, pashte. Invitamos a toda Guatemala para que nos visiten. Tenemos buenos precios, tenemos bastante parqueo y hay bastante seguridad. Todo lo de la venta de nacimiento, hay ranchitos, venados, niños de Dios, pastorcitos, de todo lo que es venir aquí para esta temporada, ¿verdad? Y los esperamos para que nos visiten, tenemos buenos precios y tenemos buen parqueo. Y con bastante seguridad, pues, para los compradores, que vengan sin pena, los recibimos con buenos precios. Pues, de vender todo lo, desde el mes de diciembre ya tengo como 40 años. Ah, pues, bien bonita, bien bonita. Ahora, de estar aquí en la calle en Piedra, tenemos ocho años aproximadamente. Porque antes vendíamos en la sexta y de ahí nos pasaron para acá, en la calle en Piedra. Pues, nosotros venimos a las siete de la mañana para las nueve de la noche, ahorita entre semana. Ahora, los fines de semana tenemos permiso hasta las diez de la noche para poder atender a la clientela. Hay venaditos, ovejas, ranchitos, pascuas, acerrín, musgo, pashte, manzanilla. ¡Gracias!